hola mis amigos bienvenidos otra vez aquí a mi cocina espero y todos estén disfrutando de un excelente día hoy les traigo esta deliciosa receta para que la preparen en cuaresma les voy a preparar unas papas horneadas rellenas de camarones quédense para que vean la receta completa estos son los ingredientes que voy a estar necesitando para esta receta por aquí tengo cuatro papas un manojito de cebollitas un poquito de cilantro tres ajos crema mantequilla queso cheddar queso mozzarella pimienta aluminio una libra y media de camarones salsa macha aceite y sal estos van a hacer todos los ingredientes ahorita les enseño el primer paso lo primero que yo voy a hacer voy a lavar muy bien las papas ya las papas ya están limpias ahora lo que voy a hacer voy a picarla con un tenedor alrededor ahora le vamos a poner un poquito de aceite también alrededor le ponemos un poquito de sal y la envolvemos en el aluminio y así le vamos a hacer con todas yo aquí voy a precalentar el horno a 400 fahrenheit y voy a dejarlo que se caliente en una charola voy a colocar todas las papas y las voy a llevar al horno por una hora 20 minutos o hasta que ya estén listas yo ya limpie los camarones a la mitad le quite toda la cascarita y la venita y a la otra mitad le deje un poquito de cáscara y también le quite la venita ahora aquí los voy a reservar por un momento y voy a picar los vegetales y a rallar el queso ya terminé de picar los vegetales y de rallar el queso ahora los voy a reservar por un momento mientras se siguen cocinando las papas vamos a preparar los camarones voy a comenzar con los que no tienen piel voy a estarlos cortando bien pequeñito vamos a poner una cazuela aquí en la estufa y vamos a preparar los camarones que acabamos de cortar vamos a poner el fuego medio y le voy a estar agregando una cucharada de mantequilla vamos a dejar que se derrita cuando la mantequilla ya esté derretida vamos a agregar a la mitad del ajo picado y vamos a dejarlo aquí que se cocine por unos dos minutos enseguida le agregamos los camarones le agregamos sal y pimienta al gusto y aquí los cocinamos por tres minutos cuando ya estén cocinados vamos a apagar el fuego y los vamos a reservar por un momento enseguida vamos a preparar los otros camarones en una cazuela vamos a poner otra cucharada de mantequilla vamos a dejar que se derrita le agregamos el ajo que nos faltaba y lo voy a dejar cocinar aquí por dos minutos más enseguida le agregamos los camarones le agregamos un poquito de pimienta un poquito de sal y a esto les voy a poner la salsa macha aquí ustedes le ponen al gusto yo aquí le voy a poner una cucharada y ahora los voy a cocinar aquí por tres minutos cuando ya estén cocinados apagamos el fuego y los reservamos por un momento aquí ya estuvieron las papas hay que tocarlas que ya estén suavecitas con mucho cuidado que no se vayan a quemar estas ya están listas ahora lo que voy a hacer voy a quitarles el aluminio ahora las voy a cortar alrededor y voy a sacarles todo lo que tienen adentro aquí con un cuchillo me voy a estar ayudando ya le retiré todo a las papas y lo puse en un recipiente ahora las voy a reservar por un momento en este recipiente tengo lo que le saque a las papas ahora lo voy a machucar muy bien y aquí mismo vamos a preparar el relleno de las papas aquí voy a estar agregando los camarones los que tenemos en pedacitos chiquitos vamos a agregárselos todos en seguida le ponemos el queso mozzarella yo aquí no les dije las cantidades ustedes le ponen al gusto ahora seguimos con el queso cheddar le ponemos crema cebollitas un poquito de cilantro y ahora lo revolvemos aquí ya está listo el relleno y vean que con lo caliente de la papa ya se deshizo el queso vean como se ve de rico ahora vamos a rellenar las papas ya puse una papa aquí en el plato ahora vamos a agregarle el relleno vamos a ponerle bastante ahora le ponemos los camarones que hicimos con la salsa macha aquí se los vamos a acomodar y si quieren al último le agregan un poquito de salsa macha encima un poquito de cebollitas y un poquito de cilantro ahora sigo preparando las demás y ahorita les enseño el final y así es como quedan estas deliciosas papas horneadas rellenas de camarones aquí abajo del vídeo les voy a dejar el enlace por si ustedes quieren hacer la salsa macha aquí se los voy a dejar para que la preparen para finalizar lo único que me hace falta es disfrutar de esta deliciosa receta bueno amigos hasta aquí llegó el vídeo espero les haya gustado no se olviden suscribirse dejar sus comentarios tocar la campanita y compartir mis vídeos si dios nos da licencia nos vemos hasta la siguiente semana que dios me los bendiga a todos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y